Si sigues mi canal, si has visto, mejor dicho, si has escuchado los últimos vídeos, pues te habrás dado cuenta de que el audio de esos vídeos es básicamente una mierda. Los micrófonos que uso, tengo varios micrófonos de corbata, no terminan de escucharse bien, no me gusta cómo se escuchan. Y hace algún tiempo me puse en contacto con la gente de Sabinetec, que hacen, entre otras cosas, unos micrófonos de avalier, micrófonos de corbata, pensado sobre todo para bloggers, para youtubers, para creadores de contenido, que buscan la mínima complejidad posible, pero un buen número de funciones. Estos micrófonos de corbata son los que te voy a presentar hoy, que son el modelo Smart Mic Plus y el Smart Mic Silver o Lite, porque ha cambiado de nombre, que son estos que ves aquí, que ya te adelanto son una pasada si lo tuyo es la creación de contenido. Antes de enseñártelos, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, así nos ayudas a crecer. Y ahora sí, vamos con la review, el análisis de estos micrófonos Smart Mic. Como siempre, yo soy Joaquín y estás en TechAndEasy. Estos son los micrófonos de Sabinetec, el Smart Mic Plus y el Smart Mic Silver, que ahora se llama Smart Mic Lite. Estos dos micrófonos son súper, súper parecidos, no solo en construcción, sino también en características. La verdad es que se parecen mucho, hay una diferencia de precio notable entre ambos y te voy a explicar a qué se debe y cómo tienes que usarlos si estás pensando en hacerte con unos buenos micrófonos para la creación de contenido. Revisión de características de estos micrófonos y además lo que te voy a contar es común para ambos modelos. Conexión Bluetooth 5.0, protocolos soportados A2DP, el protocolo HFP y un protocolo propio Swiss, del propio Sabinetec. Chipset Qualcomm CSR8670, muestreo 48 kHz a 16 bits, un ancho de banda de unos 20 kHz aproximadamente, te va a ir de 100 kHz a 20 kHz. Estamos ante unos micrófonos que ambos cuentan además con un puerto jack para poder monitorizar en tiempo real el audio, cosa que es imprescindible si quieres asegurarte de que se escucha bien. Bien, puerto de carga micro USB en ambos modelos, esto es un punto mejorable en mi opinión, debería haber sido ya a estas alturas un puerto USB tipo C y luego además una autonomía que en el modelo Smart Mic Plus son unas 5 horas aproximadamente, mientras que en el Lite o el Silver, depende de como lo quieras llamar, son unas 6 horas más o menos, tiempo de carga aproximado 1 hora y media, está bastante bien en cuanto a tiempo de carga y en cuanto a autonomía la verdad. Además, con la aplicación que luego veremos vas a poder ver la batería restante que tiene para no quedarte tirado sin batería en un momento incómodo, que es algo que suele ocurrir además con otros tipos de micrófonos. Revisión del cuerpo de ambos micrófonos. Pues en el modelo Smart Mic Plus tenemos un cabezal diferente de color, como ves es más metalizado con una apertura superior para el puerto Jack 3,5 para monitorizar tu audio, para conectarle un auricular que además te viene incluido en el paquete que es este que ves aquí, bastante cómodo, se lo enchufas, te lo pones por detrás de la oreja normalmente y puedes saber si se está escuchando bien, si se está grabando correctamente o por el contrario si hay algún problema de audio se conectaría en este puerto de aquí. La apertura del micrófono está en este lateral del cabezal, antiguamente lo traía en la zona superior, de hecho el otro modelo, el Lite, sí que lo trae en la zona superior, este lo tiene en el lateral y luego un botón para encender y apagar más la pinza trasera para podértelo colocar en la ropa. Además este modelo te incluye un filtro anti-pop, la típica espumita y te incluye el dead cat o gato muerto que ya sabes que es esta especie de bola de pelo que te va a ayudar en condiciones de viento para que se te escuche bien y no se escuche mucho viento, más luego cable de carga, manual de instrucción y tal. Este sería el modelo un poco superior como digo, ambos vas a tener el puerto de carga en la zona inferior y pues la verdad es que son prácticamente iguales. Si comparamos con el modelo Lite, que ya te digo antiguamente se llamaba Silver, ahora se llama Lite, como ves muy muy parecidos en tamaño, este modelo es un poquito más ancho pero muy muy poco y son prácticamente iguales. Sí que se diferencian en que aquí tenemos en la zona superior la apertura del micrófono en vez de en el lateral y luego también tenemos un puerto para monitorizar el sonido, un puerto Jack 3,5 para escuchar qué tal se nos está grabando. También tenemos el puerto de carga en la zona inferior, también tenemos una pinza en la zona trasera, pinzas que son muy cómodas, no hace falta ejercer una gran fuerza para abrirla, o sea que está bastante bien. Muy muy ligeros ambos modelos, poco más que decir, esto obviamente está pensado para pillártelo aquí en una solapa, en la corbata, en la camisa y punto, olvidarte de que lo llevas puesto. El Smart Mic Lite también te incluye el Death Cut para el filtro antiviento, se pone simplemente en la parte de arriba. El problema que tiene tanto este filtro como luego el filtro antipop que te trae también por ejemplo el Smart Mic Plus es que si lo pones arriba, estás tapando también el puerto Jack de auriculares, no puedes poner el cable para escucharte y a la vez poner el filtro porque se solapan, digamos, hubiera estado bien a lo mejor que el puerto Jack estuviera en otra zona para no impedirte el usar estos accesorios y a la vez conectarle un auricular. Ahora que conocemos los dispositivos, ¿cómo se usan? ¿para qué están pensados? Bueno, pues tenemos un montón de opciones diferentes. Opción número uno, si tú vas a usarlo simplemente conectándolo a tu móvil, vas a grabarte con tu smartphone y necesitas un micrófono, te vale cualquiera de ambos modelos, ambos se van a poder conectar por Bluetooth a tu smartphone. Diferencia principal entre uno y otro, que el modelo Smart Mic Plus te va a permitir contar con control automático de ganancia para manejar la fuerza, la intensidad del sonido que se registra automáticamente, mientras que el modelo Lite no cuenta con esa funcionalidad. Esa es la única diferencia que vas a tener si tú simplemente quieres conectar uno de esos micrófonos a tu móvil y punto. En ese sentido, te recomiendo que te hagas con el modelo Lite porque te vas a ahorrar un dinero y básicamente las funcionalidades y la calidad de sonido que te va a dar son iguales. No vas a notar diferencia quitándolo del control automático de ganancia, pero tampoco creo que sea algo vital que justifique esa diferencia de precio. Que luego te diré, yo creo que no te hace falta el modelo superior. Te vas a apañar muy muy bien con ese modelo. Esto sobre todo, sobre todo, te va a valer si vas a usar la propia aplicación de Sabinetec para grabarte. Esa aplicación está pensada para identificar el micrófono que estás conectando y además está muy muy bien hecha. La verdad es que me ha gustado un montón. Han incluido ahora la opción de teleprompter, ya sabes, para que vaya pasando el texto y puedas leerlo y no se note ni siquiera que estás leyendo. Si necesitas tener la chuleta del guión, por ejemplo, delante tuya, pues es muy útil. Luego todas las opciones para configurar la propia configuración del micrófono, donde vas a poder seleccionar la ganancia. En el caso de contar con el plus, activar o desactivar el control automático de ganancia, por supuesto. Y luego incluso vas a poder hacer una mezcla con música. Si tú activas música de fondo, pues por ejemplo en Spotify o en alguna aplicación, puedes grabar tu audio a la vez que se está escuchando la música. Eso sí, por lo que yo he podido probar, no hace el autofade de bajar el volumen de la música cuando tú hablas y luego volver a subirlo cuando tú te callas, cosa que hubiera estado genial. Es una funcionalidad que deberían incluirle sí o sí, pero no veo que la tenga. Y nada más, te vas a poder grabar, la verdad es que sin ninguna complicación. Vas a poder elegir la cámara con la que te quieres grabar. De la delantera, la trasera, el gran angular si quieres, la calidad de grabación y luego por supuesto gestionar la propia configuración del dispositivo, mejora de audio si quieres activarla, si la tienes disponible aquí por ejemplo, para la parte de retroalimentación con el modelo plus. Te permite un poquito más de retroalimentación auditiva. Vas a poder gestionar los típicos ajustes, incluso la luz LED, si quieres que esté parpadeando, si quieres que sea un efecto tipo respiración, pero son súper súper parecidos. La aplicación además cuenta con la opción de transcribir automáticamente lo que estás diciendo en los vídeos, o sea que vas a poder generar subtítulos de forma automática. Funciona razonablemente bien, no lo hace mal, luego puedes editarlo tú si no te convence, pero la verdad es que es una opción muy muy chula. Si vas a usar esa aplicación, con uno, con cualquiera de ellos, te vas a poder grabar perfectamente con tu smartphone. Sin embargo, dependiendo del móvil, puede ser que no te reconozca un dispositivo, un micrófono Bluetooth como micrófono externo. La aplicación de Sabinetech sí lo hace, pero otras aplicaciones puede que no. Entonces, si es tu caso, si te vas a grabar con otra aplicación, si a lo mejor quieres hacer un directo con YouTube y ves que no te reconoce correctamente el micrófono por Bluetooth, entonces sí vas a necesitar los dos micrófonos y la configuración es muy muy sencilla, porque lo que vas a hacer es conectar uno al otro como Master y Slave, como maestro y esclavo. Uno se va a usar como micrófono y el otro se va a usar como receptor. Simplemente, entonces, el que uses como receptor lo vas a conectar con un cable de jack 3,5 milímetros, como este que ves aquí. Esto lo puedes conectar, necesitarás, si tu smartphone no tiene puerto jack, pues necesitarás el típico adaptador a USB tipo C o a conector de iPhone, pero bueno, simplemente conectas uno de ellos al smartphone y el otro lo conectas o te lo pones tú de corbata para grabarte, que sería realmente el micrófono como tal. La configuración es súper, súper sencilla. Esa configuración de maestro y esclavo se tarda 5 segundos en hacerla, simplemente dejando pulsado el botón en el modelo Plus y luego enciendes el otro y ya se conectan entre ellos. Eso sí, si lo tenías antes emparejado con tu móvil, te recomiendo que desactives el Bluetooth en el móvil, porque si no se van a conectar al móvil en vez de entre ellos y no vas a escuchar nada, briconsejo que me ha pasado. Así que es una configuración muy, muy sencillita. ¿Para qué otro escenario necesitas los dos? Para usarlos con una cámara reflex como hago yo. En el caso de cámara reflex, pues igual vas a conectar uno de ellos como receptor, el otro te lo pones tú como micrófono, el receptor va conectado por cable jack y no tienes que preocuparte nada más. Tú hablas al micrófono, él se conecta por Bluetooth al otro y ese por cable a la cámara. Súper sencillo, muy, muy fácil. ¿Calidad de audio? Pues perfecta, yo no he notado ningún problema. Te puedes alejar bastantes metros, se te sigue grabando bien. El audio va totalmente en tiempo real. La verdad es que es una pasada y muy, muy cómodo. Si estás en alguno de estos dos escenarios, quiero decir, si estás pensando en usar los dos micrófonos conectados a tu cámara o a tu móvil porque la aplicación que vayas a usar en el móvil no te permite usar uno de ellos solamente como micrófono externo Bluetooth, entonces sí que vas a necesitar, como te digo, los dos modelos y uno de ellos tiene que ser el Smart Mic Plus. No vale con que te compres dos Smart Mic Lite porque ellos no tienen como tal la opción de maestro y esclavo. Ellos no van a permitir conectar uno de los dos al otro para usar uno como micro y el otro como receptor. Sin embargo, el Smart Mic Plus sí que permite configurarse de esa forma. Lo único que ocurre es que al encender el otro, el Lite, se va a conectar por Bluetooth a este como si fuera un móvil o cualquier otra cosa, pero él no lo sabe, ¿vale? Por eso necesitas el modelo superior. También te puedes hacer con dos Smart Mic Plus pero te vas a gastar un dinero innecesariamente que no hace falta porque este es más barato, así que píllate un Smart Mic Plus, un Smart Mic Lite y te olvidas del problema. Vas a poder gestionar, digamos, tu conexión tanto de este al móvil directamente como de uno a otro para escenarios en los que necesites sí o sí esa funcionalidad. Pero espérate porque hay más. Hay otro escenario en el que vas a poder usar los dos a la vez. Es un bonus y es súper chulo que consiste en usar ambos conectados por Bluetooth a la vez a tu smartphone. Si tu smartphone lo soporta, la aplicación del micrófono, de los micrófonos, sí que lo soporta, desde luego, te van a aparecer los dos micrófonos, te va a decir cada uno la batería además que te queda con una rayita verde y además vas a poder incluso averiguar cuál es cada uno de ellos y un botón para encontrar el micrófono en cuestión que va a hacer que parpadee el LED. Vas a poder jugar con el volumen de cada uno de ellos y en definitiva te vas a poder grabar en estéreo usando ambos micrófonos conectados a la vez a tu smartphone. Así que es una opción súper súper chula. Yo te recomiendo que si vas a usar el micrófono en escenarios muy diferentes, te hagas con los dos porque te va a dar un plus de versatilidad que si tienes solo uno de ellos no tienes. Y si te vas a comprar solo uno de ellos, cómprate el modelo Lite que luego en el futuro si necesitas un segundo para conectarlo con una cámara reflex por ejemplo o porque tu móvil no te permita usarlo directamente por Bluetooth entonces ya te compras el modelo Smart Mic Plus si te hace falta. Pero de momento cómprate el Lite que te va a dar la solución de micrófono Bluetooth para tu móvil con una muy muy buena calidad, buena autonomía, comodidad, todo lo que necesitas. Hola, hola, hola. Esta es la prueba de sonido con el micrófono Smart Mic Plus. Como puedes apreciar, muy buena calidad de sonido. La verdad es que se escucha genial. En esta posición está muy bien. Tampoco necesitas ponértelo delante de la boca para que se te oiga. Muy muy interesante este micrófono. Vamos a ver qué tal se graba con el micrófono Smart Mic Lite. Hola, ¿qué tal? Esto es la prueba de sonido con el micrófono Smart Mic Lite. Como puedes escuchar, también se oye súper súper bien. Ninguna diferencia muy muy apreciable de calidad de sonido con el micrófono Smart Mic Plus. Así que un producto muy muy recomendable. Ahora vamos a ver qué tal se escucha con ambos micrófonos a la vez en modo estéreo. Grabación de sonido en estéreo ahora con ambos micrófonos directamente en el móvil con la aplicación de Sabine Tech, de Smart Mic. Tengo en mi derecha el Smart Mic Plus. Hola, hola. Probando, probando. En mi izquierda de Smart Mic Lite. Hola, hola. Probando, probando. Como puedes ver, se está grabando en estéreo. Pues muy útil si necesitas ese tipo de grabación o, por ejemplo, también si vas a hacer entrevistas, tú te pones uno, a tu entrevistado le pones el otro y puedes grabar ambos canales a la vez en el vídeo. Súper, súper chula esta función. nada más. Llegamos al final de esta review de los micrófonos de Sabine Tech, el Smart Mic Plus y el Smart Mic Lite, antiguamente Silver. Vas a poder conectarlos individualmente a tu smartphone para usarlo como un micrófono Bluetooth. Si la aplicación que vas a usar para grabarte vas a hacer streaming en directo y no te detecta adecuadamente el smartphone o si vas a conectarlos a una cámara reflex, por ejemplo, entonces necesitas los dos de forma que vas a conectar uno al otro como maestro y esclavo. Uno va a ir conectado por cable a tu smartphone o a tu cámara y el otro es el que vas a usar tú directamente como micrófono. Y además de eso tienes la opción de usar ambos como micrófonos Bluetooth con la propia aplicación de Sabine Tech para usarlos como micrófonos estéreo con tu móvil, lo cual es una pasada y una solución muy muy chula. Tiene muy buena calidad de sonido, la verdad es que se oye muy bien, buen alcance, conectividad 5.0, Bluetooth 5.0, buena autonomía, un tiempo de carga rápido, si no fuera porque tienen un puerto micro USB en vez de USB-C o por el detalle de que los puertos jack están en la misma zona donde está el micrófono, así que cuando le pongas un filtro anti-pop o el dead cat pues te va a estar un poco bloqueando ese puerto jack, pero son los únicos detalles que se le puede echar en cara, por lo demás es una solución súper súper chula para creadores de contenido que yo desde aquí te recomiendo totalmente. Momento de hablar de los precios, precio del Smart Mike Plus unos 127 euros más o menos, precio del Smart Mike Lite unos 91 euros más o menos, bastante diferencia de precio como ves, ya te digo, si necesitas uno hazte con el barato, ya tendrás tiempo en el futuro de comprarte el Plus si es que te hace falta, si no, pues tampoco las diferencias de funcionalidades yo creo que no justifican demasiado ese precio, te va a ir muy muy bien el modelo Lite y luego si te hace falta pues te compras el Plus para conectar uno con otro o para usarlos en estéreo. Nada más, te voy a dejar los enlaces como siempre aquí abajo, espero que si estás buscando un micrófono de corbata para la creación de contenidos tengas muy muy en cuenta esta opción porque te aseguro que por ejemplo en la publicidad de Instagram aparecen un montón de modelos de micrófonos que van directamente conectados al móvil pero la calidad de esos que yo he probado no tienen nada que ver con la de estos modelos de Sabinetec. espero que te haya interesado este vídeo si es así pues no lo dudes dale like compártelo así nos ayudas a crecer y como siempre pues nos vemos en la próxima review un saludo y muchas gracias.